Hola amigos, bienvenidos, bueno en esta ocasión les quería mostrar la última actualización ya directamente de la página que les dije que iba igual a estar mostrando constantemente bueno, la última actualización es acerca de la marca, cuando registras la marca en Amazon ahora vas a tener muchos beneficios, entonces sí que les recomiendo ahora esto ponerle mucha atención a esa parte de registrar la marca, es muy fácil, la verdad es muy fácil que quería mostrarles rápidamente aquí de la plataforma de cómo van las ventas fácil, aquí está lo que me van a depositar el día 23 de diciembre bueno, toma como dos días después y más por lo que estamos en lo de navidad y todo este cuento entonces se demora tal vez unos 2-3 días en que me hagan el depósito total igual vamos a ver cómo siguen las ventas hoy y el día de mañana pero es básicamente lo que se gana una persona aquí un mínimo, son 300 dólares y este es un depósito que hacen cada dos semanas, entonces prácticamente ya tengo lo que son los dos mínimos que se gana una persona aquí en Estados Unidos, que son eso, 300 dólares a la semana entonces bueno, ya terminando con esto de lo de la plataforma vamos a ir a lo que dice anuncios una vez entras a anuncios, vas a oprimir en donde dice contenido enriquecido de marca esto es lo nuevo que agregó Amazon, eso es completamente nuevo creo yo esto lo agregó el día de hoy, 22 de diciembre del 2016 entonces bueno, vamos a entrar ahí bueno, una vez estamos aquí, lo que nos va a aparecer es lo siguiente aquí dice eso, ve y registra la marca entonces aquí también nos dice que estos son los nuevos beneficios que vas a obtener al registrar la marca entonces es muy fácil, aquí dice mejorar la descripción de tu producto o sea, ya el logo se va a ver totalmente en lo que es la parte de la descripción del producto eso todavía no está entonces porque esto es completamente nuevo esto comenzó prácticamente desde el día de hoy, 22 de diciembre del 2016 entonces vas a ver aquí hay un ejemplo claro de cómo se va a ver el logo ya para que pongas un logo muy esto llamativo y todo porque eso va a ser ya la marca ya va a ser el crecimiento de tu marca, ok entonces bueno, lo otro que me parece también súper chévere es que vas a poder poner una foto de ti digamos esto, del porqué de esta marca o de pronto si tienes una marca que ya tiene un tiempo del porqué de la marca es como tu historia, compartir esto todo lo que es tu historia con los integrantes de tu marca o si eres solamente tú pues tú eres eso, el dueño de la marca el dueño de esa empresa que estás construyendo también pues vas a obtener esto, acceso inmediato a las nuevas funciones del autoservicio cuando se lancen entonces vas a obtener eso como servicios extras de Amazon gracias a que registraste la marca bueno entonces, ¿cuáles son los pasos para que tengas esa marca registrada? el paso número uno, por supuesto que dice que tú eres el dueño de esa marca, ok aquí dice que esto, bueno, ya tu nombre el otro paso es esto, tomar fotos tanto del producto que tenga la marca como del empaque en el que va el producto, ok tienes que enviar una foto del producto y una foto del empaque entonces es así de fácil y por supuesto la página de internet porque eso van a ser uno de los requisitos que Amazon te va a pedir que tengas una página de internet con el nombre de tu marca esto, entonces tu marca se llama esto, Amazon entonces tiene que ser ok, Amazon.com y así ya envías estos datos a Amazon y ellos ya van a registrar tu marca ya oprimes ahí y empiezas a registrar los datos, ok para que tengan en cuenta bueno entonces ya estoy aquí en la parte que dice algo más acerca de lo que la marca, lo que dije nuevamente aquí escribes el nombre aquí subes la imagen de ese producto aquí subes la imagen del producto con la marca aquí esto pues oprimes que si quieres ser fabricante el propietario de la marca y esto igual aquí así oprimas eso aquí te dice si tienes un documento de marca registrada súbelo aquí si no, deja simplemente esto así aquí después dice eso la página, tienes que poner la página web ya la tienes que tener lista entonces la página web tuvo que haber esperado al menos un día para que se propague en las redes y así pues ya cuando la persona en Amazon lo mire el encargado entonces él ya va a ver que la página está totalmente lista, ok y esto y ya obviamente has adquirido algún UPC fácil solamente lo que vamos a elegir es que obviamente si adquirimos un UPC o los otros estilo de forma de describir el producto de identificarlo y después aquí vamos a elegir la categoría en el que está digamos deporte y ya y si de pronto tienes otros productos en otra categoría fácil solamente lo agregas aquí y ya pero eso es todo, es súper sencillo y ya lo que sigue es esto aquí donde dice enviar lo envías con toda la información ya que vas a poner el archivo del producto con la marca el archivo del empaque del producto con tu marca Amazon ahí tenga el sticker o la bolsa ya tenga grabado yo que sé con tinta o un estilo de laser en la caja o lo que sea entonces toda esa información va a ir aquí, ok es muy sencillo la verdad les pido por favor que lo hagan porque la verdad los pasos son muy sencillos y sé por fuentes que más adelante va a ser un poco más complicado entonces aprovechen esta oportunidad que Amazon está dejando las cosas tan sencillas está aceptando a gente en este momento con pasos muy sencillos, muy fáciles que cualquiera lo pueda hacer y bueno espero este video te haya servido un montón para que registres tu marca lo más pronto posible obviamente ya cuando tengas ese producto chao chao